Bueno, pues muy bueno chicos, y vamos a comentar unas noticias en el Barcelona con temas interesantes, como siempre hay que tocar y analizar, así que venga, vamos a ello. Vemos que hoy día vamos a, bueno, hablar un poco de Javier Tebas, de Laporta, que bueno, han hablado hoy, y creo que han estado muy interesantes todo, como no, Javier Tebas atacando a el Barcelona, como siempre, y dice, el Barça tiene otro camino, tiene algunas normas que le pueden servir para incorporar jugadores, de verdad que la liga ha cambiado alguna normativa, por lo cual muchos clubes pueden quizás, quizás inscribir y pueden fichar, aún así lo de Vitor Roque está complicado, mañana es posible que haga un vídeo de él, porque está el asunto más complicado de lo que se piensa, y dice, no hay que ver el mercado de invierno, hay que ver a dónde quiere ir el club, con qué estabilidad económica, creo que el Barça está poniéndose en camino de ver lejos dónde tiene que llegar, esto me parece asombroso, que él decida o tenga, no sé cómo, esta libertad de opinar como si él estuviese dentro del club, y como si él supiera que es lo mejor para el Barcelona, es decir, Javier Tebas le está diciendo a Laporta y a la junta directiva el camino que tiene que seguir el Barça para ir por el buen camino, me parece algo increíble, es algo que me apasiona, cómo Javier Tebas tiene esta libertad de decir, no, no, lo mejor para el Barça es esto, Javier Tebas le va a decir al Barça lo que es lo mejor y lo que es lo peor, me parece increíble, increíble, que también atacó al Real Madrid, es decir, Javier Tebas está contra el Barça y contra el Real Madrid a full, pero ¿por qué razón? Por la Superliga, porque vuelve a lanzar un mensaje, y dice, a los dos, tanto a Florentino como a Laporta, a los dos les diría que hablen más con Ángel Torres, que es el presidente del Getafe, que tiene una visión muy buena de lo que es el fútbol, me parece increíble, me parece increíble, todo por la Superliga, que repito, este mes que viene va a estar el asunto caliente, porque hay, bueno, como una sentencia que tiene que llegar y ahí sabremos si hay Superliga o si no, ¿no? Al Barça no le llega para fichar porque está en la situación que está, y no se pueden hacer normas pensando en un solo equipo, evidentemente nadie está pidiendo que haga ninguna norma para el Barcelona, dice, hay que ver el esfuerzo ya hecho con una reducción muy importante de su primera plantilla porque estaba muy excedida, es cierto, no estaban excedidos solo por la propia Liga, sino por la gestión del club, ya lo sabemos, evidentemente el Barça está excedido porque hubo una gestión muy mala en el Barcelona, lo sabemos, pero también por la Liga, por supuesto, y vuelvo a repetir una vez más, ¿cómo es posible que el Barça se haya excedido tanto y la Liga y Tebas lo haya permitido? ¿Cómo es posible que Bartomeu hiciese ciertos contratos? Que Javier Tebas estaba viendo que el Barça estaba excedido y lo seguía permitiendo hasta un punto ahora muy complicado, que dice que por supuesto que la reducción ha sido muy importante, el Barça ha reducido muchísimo la masa salarial, pero que sigue estando en una situación muy mala, muy mala. En fin, es lo que hay, es lo que hay, yo ya sabéis que a mí Javier Tebas no me gusta nada, me parece que su gestión en la Liga es mala, pero creo que hay que acostumbrarse porque si no me equivoco ahora en diciembre o en enero lo vuelven a elegir a él y va a volver a salir, va a volver a salir, pero sinceramente es asombroso con la libertad que habla de lo que es mejor para el club y tal, no sé, que Javier Tebas le esté dando lecciones o consejos a la directiva de que es lo mejor para el Barcelona me parece una cosa surrealista y que se dedique siempre que habla a atacar al Barça y al Real Madrid por la Superliga, cuando los dos grandes valores que hay en la Liga Española es el Barça y el Real Madrid con diferencia por audiencia y por lo que venden y por todo, pues Javier Tebas se dedica siempre a atacar al Barça y al Real Madrid. Que lo de Madrid a mí me da igual, pero lo del Barça no, y que no es normal que el presidente de la Liga haga esto, no es normal, no es normal, él tiene que hacer una buena gestión, él tiene que hacer un trabajo que no lo hace. En fin, y vamos a hablar de la puerta porque hoy han visitado las obras del Camp Nou que avanzan a muy buen ritmo, os lo dije hace creo que unos días, que se habían recortado plazos y que han recortado un mes, un mes que se recorta a los plazos de las obras del Camp Nou y ya dentro de muy pocos días van a comenzar ya a construir, van a empezar ya a remodelarlo bien y empezar a construir y ya vamos a ver cositas muy interesantes. Dicen que tanto la puerta como otros miembros de la Junta Directiva visitan las obras del Camp Nou que avanzan bien y una vez finalizadas las demoliciones empiezan ya el proceso de construcción de la nueva estructura para la tercera gradería. Aquí vemos las fotos, la puerta con el casco y tal, y bueno, ha hablado la puerta, ha hablado la puerta y dice que estamos totalmente al lado de nuestro entrenador, es un orgullo tener a Xavi de técnico por su calidad profesional y humana. Aquí usamos una piña y cerramos filas. Con el debate acaba como no. No había debate tampoco, yo creo que todo el mundo sabe que en la directiva apoyan al 100% a Xavi Hernández, pero creo que es importante que el presidente salga y que el presidente muestre su apoyo al lendrador. Por si alguien en el vestuario estaba un poco despistado de que la figura de Xavi Hernández es 100% respetada y que hay plena confianza en él. Dice, yo lo veo bien, estamos en la pomada y eso es muy importante, estamos bien situados en la Champions y en la Liga. Y quiero dejar bien claro, tal y como lo ha dejado Deco y directivos de mi junta, que estamos totalmente al lado de nuestro entrenador y que es un orgullo tener a Xavi de entrenador por su calidad profesional y humana. Aquí somos una piña y cerramos filas. En este momento es muy importante estar juntos. Ahora estamos en un periodo en el que se pueden recuperar los lesionados y Xavi tendrá a todos los efectivos disponibles. Repito, estamos en la pomada y lo importante es cómo se acaba. Aquí se está trabajando para estar fuertes al final. Lo importante es al final, es a la hora de levantar títulos. Él dice que estamos ahí, bien situados en Liga, en Champions y que no es ningún drama ni ninguna crisis y que por supuesto que es momento de estar juntos. Evidentemente es el momento de estar juntos todos los culés, de apoyar todos el proyecto en la misma dirección porque es que si no, es una locura. Te puede gustar más o menos Xavi, más o menos Laporta, pero creo que es el momento de que todos estemos unidos, que confiemos, que demos nuestro apoyo a este proyecto porque es que es lo que le conviene al club. Apoyar, que salga bien, confiar y se acabó. Pero me alegro que Laporta salga y que Laporta diga máxima confianza en Xavi Hernández. Cerramos filas, somos una piña y esto, como digo, es un mensaje muy bueno para mucha prensa y muy bueno para ciertos futbolistas. Está bien, que el vestuario sepa que la figura del entrenador no se discute es fundamental y hacía falta el mensaje del presidente así, sin ninguna duda. Que ya lo había dicho Deco y otros directivos, por lo cual ya estaba claro, pero bueno, ha salido ahora mismo Laporta a decir eso y bueno, en fin, lo de las obras, pues eso, que ya empezará la construcción, muchas ganas de verlo, muchas ganas, muy ilusionado con el nuevo estadio y en fin, creo que ya dentro poco veremos avances importantes, muy importantes. Así que en fin, hasta aquí estas dos noticias, ataque de Tebas, quien si no a el Barcelona, diciendo lo que tenemos que hacer, cuál es el buen camino y que bueno, si no podemos fichar, pues que es por la situación, evidentemente, a ver qué sucede en enero y lo de Laporta, bueno, palabras, halago a Xavi Hernández, confía en él y bueno, un poco también lo de las obras que parece que va por el buen camino. En fin, quiero que me dejéis todo en los comentarios, como lo veis, que os parece, ya sabéis, un enorme like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.